Yo quería Pikachu Vamos a ver si consigo una tirada más ¡Pero hemos llegado a 200, tío! Menos mal ¿Qué dices tú? ¡200! A ver... Espero que te lo estés pasando de lujo Has llegado a 200 ¿Quieres a un euro? No, quiero jugar a la partida de prueba ¿Cómo sabías dónde encontrarme? ¿Qué dices? ¡Vamos a ver mis 200 insignias sin echar un euro! ¿Qué cojones? Tenía 198, Kari ¿Qué no? ¿Tenía 199? Es que eso ya lo has cogido ¿Qué dices? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Bud de Arcade Hoy día 26 de febrero ¿Cómo lo ves tú? Lo veo ¿Qué vas a ver tú? ¿Tú lo ves? Nada ya Lo veo tardío ya Y nada, vamos a empezar con los saludos Ana María Ramos Rivero, un saludo para ti ¡Hola Ana! ¡Hola Ana! Un saludo a Samuel Galleguillos ¡Hola Samuel! Que si te da pena, más pena me da a mí cuando pierdo Álex de Olivera Boronat ¡Otro saludo para ti! ¡Hola Álex! Que nos dice que lo importante es divertirse Ya te digo, yo me divierto llorando Unay Arraaz ¡Hola Unay! Hoy llegaremos al tema Dragón 16TM ¡Hola Dragón! ¡Hola Dragón 16! Un saludo Fabián Andueza Un saludo para ti ¡Hola Fabián! Fabián tienes un apellido muy difícil de pronunciar Aunque a veces no lo aprendemos mal Andueza Andueza Y... Nintendero New Steel 2 ¡Hola Javi! Pues nada Después de los saludos que os hemos saludado Y a todos los que veis este vídeo también Hoy llegaremos mi novia a los 300 y yo a los 200 Yo que sé muchachos, yo ya estoy harta Vamos a ver qué pasa, dale ahí Yo quiero que me quiero jubilar ¡Régete buenas! Pokémon es tan popular que hemos traído un montón de signos Bien, premio, premio, ya Hoy premio Dos partidas gratis ¡Mira quién está ahí! 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 ¡Hala, parece una mujer con peluca! Sí ¡Venga evolucionar! Dale más caña, da más caña, más caña ¡Más rápido, más rápido! ¡Vamos con viejo! ¡Queremos nuestras partidas! ¡Queremos nuestras partidas! ¡Toma ya! Dos partidas Dos jugadas, aprovechalas Es caca de caballo Vamos a ver cómo las aprovechas ¡Toma ya! ¡Quiero un Pikachu! ¡Pikachu, este Pikachu! ¡Ahí está! ¡Mira, mira! ¡Están en las ferias! ¡Mola! A ver, a ver ¡Uh! ¡Un Gengar! ¡Qué chulos! ¡Uh! ¡Mira! ¿Cómo era? ¿Cuál era ese juego? ¿Cuál era ese juego? ¿Cuál era ese juego? ¿Cómo era ese juego? ¿El que hacía? Yo qué sé ¿El que hacía? Ah, pero ese es el de las monedas de Wii Ah, sí ¡Hostia, tío! ¡Un Pikachu! ¡Quiero un Pikachu! ¡Pikachu! 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 ¡Quiero un pony! ¡Un Charizard! ¡Un Charmander! ¡Un Charmeleon! ¡Quiero un pony! ¡Un pony pisador! ¡Un pony pisador! Yo creo que esas las tengo todas ¡Oh, Glimar! ¡Eh! ¡Otra buena! ¡Da para atrás! ¡Da para atrás! ¡Que ha vuelto! ¡Da para atrás! ¡Y ahí ha vuelto! ¡Toma! ¡Y así se coloca! A ver, voy a coger esta ¡A Fran! ¡O a Candrés! ¡O a Candela! ¡Que te calle, hombre! Voy a coger a lo primero que se me antoje ¡Esto! ¿Le cogerá de las orejas? Yo creo que no ¡Al sensor es bueno! ¡La has cogido! ¡Frutita para mí! ¡Candrés! Muy bien, muy bien ¿Ahora qué cogerás? ¿A Canela o a Fran? A Fran, es más fácil ¿Seguro? Sí, la vida es injusta Pero Canela se queda ahí ¿Y la cabeza cónica que tiene Fran? ¿No le resbalará? ¿No le resbalará? ¡Aguanto! Bien, bien Me falta Canela y una casa ¿Cuántas te quedaron ayer? Eh, cinco Cinco ¡Has hecho un suficiente! Vamos a ver cómo cogerá Canela esta tarde Seguro que sí Bueno, ya has pasado los 300 ¡Claro! ¡Ah! ¿A qué mola? ¡300! No Tenía 94 y hay cuatro, ¿no? ¡Es verdad! 8 Tengo que coger dos La casita y la Canela Bueno, bueno, bueno ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante! Vaya Timo, me cago en la puta ¡Echa un euro! Verás que bien tropasas ¡Echa un euro! Te voy a desahuciar de tu casa ¿También? Conejo Conejo diabólico Es el que no Me voy, adiós El conejo A ver, ¿habremos llegado? ¡Aaah! ¡Dios! Te lo he dicho, quedan dos ¡Dios! ¡Qué rabia! A ver si llego a 20 Aunque hoy es una mierda de panel, o sea Cinco tenías Y puedes sacarte más Cinco, cinco, cinco Vamos a ver cómo actúa y aplalea su majestad ¡Ping! ¡Tachín! ¡Tachín! ¡Tachín, dice! Venga, que con ese empujas a la otra Ahí está, bien, bien, bien No está nada mal Vamos aprendiendo Vale, vas a aprender que la vida es injusta Y tanto Pero ese cuento ya le sabía, ¿eh? ¿Pero por qué haces eso? ¡Aaah! ¡Para que caiga! Es de lógica, ¿no? Pero no cae ¿Seguro? Si coges el primero ¡Ah, gilipollas! ¡Hala, hala! Estás teniendo fuerza la pinza ¿Puedes levantar un poquito? No Ni un poquito A ver, esto es de lógica Pura lógica Tienes dos, tienes tres premios ¿Qué cojones haces? Vuelvo al mismo sitio De pura... De pura lógica que voy a coger algo ¡Bien, bien, bien! Y ese también me lo llevo ¡Bien! Bien, 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 bien Era pura lógica Era pura lógica Y el otro, como tantos bordes tienes Como fallas, es para darte ¿Perdona? Es que tiene muchos bordes, o sea que no es para fallar A ver, es que es de Borderland Es Borderland Ahí está, vamos Eso se cae y me parto yo Ahora se ponga No se parte la máquina, el gancho, te imaginas ¿Bien, has cogido... ¿Tienes cinco y has cogido cuatro o cómo? No he cogido cinco Cinco y cinco, diez ¡Bien! Espero que me dé una pegatina Premio, no Mejor premio Que me des premio, te digo, pegatina de premio Te lo dio ya el otro día Oye, macho Bueno, pero tienes una tirada para conseguir a canela ¿Pero y qué? Pero si es que a canela no la puedo coger Si coges a canela, la cojo en la casa Y ya habremos llegado a los trescientos, Dios mío ¡Ay, Dios santo! Me tengo que pagar un euro Para nada A ver, ¿quién te ha dicho que yo voy a querer esto? Que esto no lo quiero, yo quiero canela ¡Canela y destello! Quiero a canela en rama Hostia, la casa la tienes ahí muy jodida, eh Canela Del moño, coño Muy bonito, eh Coge una hoja en vez de llevarme la canela Muy bien, eh Ole tus huevos La paz está con vosotros ¡Hala! Y con tu espíritu Y con un truño Eh, a lo mejor son dos cosas diferentes Has conseguido los trescientos No, no, ok Ah, no, te faltaban dos cosas Me faltan dos ¡Dios mío, qué emocionante, tío! No llegaremos a los trescientos ningún día ¿Cómo que no? Voy a echar un euro, hombre No, eches un euro, eh Eres solo ser facetaters ¿Eh? ¿Cómo? Es que así me da tiempo a coger la consola No, eches euros Tío, que es el último día Otro panel ha empezado para nada Ibas a echar un euro Tú estás sonta o qué te pasa a ti Si ese panel volverá Como todos, a ver Qué remedio Bueno, ahora toca mi turno Espero llegar a los doscientos Que yo sí, porque me falta uno Así que como... Muy mal, se me tiene que dar A ver, ¿he cogido una más o no? La mugre Joder, vaya... ¡Vaya mugre! La mugre la voy a tener yo porque... ¿Cómo lo consigo una? Ve, me falta la casa La casa y la canela La casa, la casa del mono Vámonos a ver mi partida Bueno, pues es hora de mi turno ¿Qué cogeré yo? Madre mía, Pokémon seguro Pero no está la Super Nintendo Mira, no tengo ni este Ni este... Este sí El cuadradillo O no me interesa blimar Este sí la tengo entero Nada Mira, yo también empecé por esta Y te falta lo mismo que a mí Solo que Fran y la canela, mira Me arriesgo Me arriesgo No sé qué hacer Voy por Pokémon Pokémon, Pokémon A Pikachu Pika, Pika Vamos a hacer una cosa Pikachu A tu puta madre Es que no Es que si sé que tiro este Se cae y no cojo una mierda Si cogemos a Pikachu Pero lo vas a tirar Pika Me cago en... ¡No cojo una mierda! ¡No cojo! ¡Qué mala suerte, venga, tío! ¡Madre mía, qué mala suerte! Si es que no llego en los 300 Yo voy, te lo digo yo Pika, Pika Pika, Pika Pika Ahí sí, cógelo ya ¡Bien! ¡Doscientos! ¡Toma ya! ¡Doscientos! 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 Yo quería Pikachu Vamos a ver si consigo una tirada más ¡Pero hemos llegado a 200, tío! ¡Pika, Pika! ¡Pika, Pika! ¿Qué dices tú? ¡Doscientos! A ver... Espero que te lo estés pasando de lujo Has llegado a 200 ¿Quieres echar un euro? No, quiero jugar a la partida de prueba ¿Cómo sabéis dónde encontrarme? ¿Qué dices? ¡Vamos a ver mis 200 insignes sin echar un euro! ¿Qué cojones? Tenía 198, Kari ¿Qué no? ¿Tenía 199? Es que eso ya lo has cogido ¿Qué dices? Ni siquiera he probado a verlo Eres más mongolo, tío ¿Qué me estás contando, tío? Tú no llegas a los 300, yo no llego a los 200 ¿Y cuántas tengo de prueba? Madre mía, yo creo que tenía una Cinco ¿Cinco? ¡Cinco! Madre mía, pero qué emocionante se está poniendo esto, tío Que nos están arriesgando aquí a no coger nada Hijo puta O sea, paso de coger una cosa por otra Coge a ese ¡Pica! ¡Pica! ¡Cógera! Y se caerá el muy... ¡Mierderos! ¡Pica! Vale, llevamos dos dedos, dos dedos en mis narices ¡Pica! Vale, bien, 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 bien jodido se me tiene que estar Para no pillar esa Cierra ahí Si te vas a caer, cállate ahí, pero no te me caigas encima de ese Ahí, ahí, bien, 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 muy más se me tiene que dar para no llegarme cinco Y el nuevo, ¿vale? Y por lo menos tirar para llegar a los doscientos, tío ¡Nace un nuevo día! ¡Nace un nuevo día! ¡Ya empezamos! ¡Ya empezamos la mala suerte! Coge la borda, que es más segura No, espérate, tengo dos tiradas, esta ya la cojo sí o sí ¡La mala suerte de mis cojones! ¡Llévatela! ¡Ay, qué mala suerte! ¡Uy! Yo no sé que de qué iba a caer Tío, pero ¿qué pasa hoy? ¿Qué pasa con mi máquina? ¿Qué pasa todo? ¡Cuatro, chaval! ¡Y este cómo le cojo! Cariño, no hay otra forma de montar Me he pasado No, calla Vale, 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 no te me escurras, que si no, no me llevo pinzas ¡Se da la mano, leña, no veo! ¡Uh! ¡Cinco! Dale, pum, pum, rebote y se queda ahí Vale, por lo menos la tirada la tenemos ahora, ¿no la cagues? No, no la cagues, no, si te va a dar premio, eres así de estúpido, el corazón es asqueroso No, pero aunque no me dé premio, tengo una tirada Y esa tirada no la cagues para llegar a los doscientos hoy, porque hoy era el día de brillar Te va a dar premio, te va a dar igual ¿Qué no? Maldito conejo Bien, me lo está poniendo difícil el conejo y me está diciendo Mira, mira, te lo vas a pegar Macho, ¿cómo he podido llevar ese Raichu? ¡El Raichu ya lo tenía! Pues no probar, macho, pues no probar a ver si lo tenía o no Y a lo mejor tengo otro panel y estoy aquí haciendo gilipollas Pues sí o no, es que eres tontito, eh A ver, vamos a verlo ¡Mira este qué bonito, eh! Pues tira ese Mira Gengar Joder, macho, cuántos Pokémon ¡Hostia, Mewtwo! Es fácil, Mewtwo Digo Mew, 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 Mew Voy a por Mew, me voy a jugar Mira a ver, mira a ver si le tiene Tenía todo, este menos todo, es que... Pero paso de ese Voy a por Mew, y con el Mew Mew, 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 Mew Caerá todo esto, así que nada, vamos a ver ¡Mew, Mew, 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 M Tío, esto es una premonición. La premonición de vete a casa que estás... Mala suerte, ¿no? Lo siguiente, tío. ¿Esto qué pasa? No quería llevarme, pero si era la balanza de la terminal. Cáete sola. Cáete. Madre que lo parió. Recolócate. Mira, no, ahora pesa menos. Yo estoy flipando. Yo es que no sé ya ni qué pensar, tío. ¿Cómo coño no quiere que pasen los 200, el conejo? O sea, mañana, mañana, mañana ya tiene que ser. De mañana no pasa que me hagas el cielo, ¿eh? Día 27. Quiero que todos hacéis las manos al cielo, ¿vale? Y me deis el poder vuestro. Las manos al cielo. Todos en la calle, ya sea de Japón, de China, de Noruega, de México. Todos con las manos al cielo así para que me deis poder porque es que esto ya es imposible. Vamos a poner la canción de... Las manos al cielo. Las manos hacia arriba. Ay, ay, ay. Todo el mundo con prueba, eh, con prueba, digo yo. Todo el mundo dándome suerte porque es que esto ya no puede ser el peor. Me faltaba uno para el 200. Me han dado tres tiradas y no he hecho una mierda. Y con tres coges uno que encima no... ¿Qué cojones ha pasado hoy? De verdad que es que estás un poco mal, ¿eh? ¿Qué cojones ha pasado hoy? Es lo que no me entero. ¿Te ha pasado porque eres un tonto? Bueno, dale un fuerte like favorito a su vídeo y recordad, mañana en el calle, en el parque, comiendo, donde sea, meando, cagando, lo que sea, levantar las manos al cielo y decir... Que llegue a los 200 ya, porque me está teniendo nervios. Así que nada, mañana mucho más y mejor. Adiós. Chao. Bye. Suscríbete ya, suscríbete ya, suscríbete ya, suscríbete ya.